A ver que veo una chica sin tienda bailar con el Chapulín Colorado A ver quien dice yo Ahí está, mira, allá está una Sale el Chapulín, sale el Chapulín, mira el Chapulín Ven el Chapulín, ven pa' acá, ven pa' acá el Chapulín Chapulín, Chapulín, ven, güey Chapulín Colorado Tus pastillas de Chiquitolina Ah no, son pastillitas azules Pinche Chapulín, ya no se le para Vamos a bailar Vamos a bailar Como dice el Chapulín No cuentaban con mi astucia Que baile el Chapulín, que baile el Chapulín, que baile el Chapulín Todas las banderas, todas las banderas sonideras Que baile el Chapulín, que baile el Chapulín Que baile el Chapulín, echa el sabor Para el sentido Siempre me tenés y me saca de mi ¡Cumbala! ¿Ondo la empresa tú no entiendes? Nos acompaña Para chovis y de marcanes Trae la chaculín Que va la chaculín Que va la chaculín Eso, 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 eso Lo sospechó desde un principio Viene con eso Viene con eso Que te decía Que te decía Que va la chaculín Que va la chaculín En el cielo de Estrellas En la tierra las mejores En la tierra las mejores organizaciones Es de 18 Cheque, ojo, bola, pique, chile, oso, bony, gado Dos páginas para el gado Siempre para siempre Que va la chaculín Que va la chaculín Eso, 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 eso ¿Sabe? Para el pichoncito y sus ojos Pero bien locos Pero bien locos Brillo San Martín Y el pichoncito y sus ojos Ay, pinche enamorado de mí Pinche enamorado de mí Siempre me pique y me pique Pinche chamboí Siempre me pique y me pique Eso, 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 eso Eso, 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 eso Me pique y me pique y me salgo Lo contaba Los sospeché desde un principio Llegaron los niños malos Matamoros a tu hijo Esta noche Vamos a bailar Me bailo el chandolín Me bailo el chandolín Me bailo el chandolín Eso, 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 eso Pongo que los locos, puro cojones Pura de familia mexicana Pa' los malditos frases Ya presentes esta noche Ponga los hermanos frases Esta noche que vaina a chandolín Que vaina a chandolín Que vaina a chandolín La maldita en el centro Un coño Y son chay Peluche Blanco Y el cabrón Y el cabrón Y el cabrón Chumbibanda Nos nunca volverás en cuyo Siempre como siempre Uno puede ver Hijo Hermanos frases Chío Mari Pequeña Tuche Maribel Blas Y el cabrón Rigo Y el cabrón Y el cabrón Y el cabrón Y el cabrón Este cabrón No se están muertas. Pauleta. No he arreglado. Al fences塗de aher a lại. El marco... Josebleta. He stars. Que me enamorada de mi. Me marca el man ei. Que me nar editors. Tiene un sabor, tiene dos sabor para этому tera de esta maurineta. Próxima vez que sigo en el estario Cantacpa, Jacky, todos aquí Invitan Matamasa Todos, Jepas, Guadalajos TNP, DJ Young DJ Young, TNC DJ Yorani, Pajos, Chimbas, Peque, Latina, Jack Tania, Luchita, Maravilla Pepeña, Salva, Tóxica, Lisi, Hermosa Chiquita, Ana, Chamaco, Tóxico Aplausos para el Chambulí